No sé si a ustedes les pasa, pero cuando pienso en la comida de todos los días para aquí en la casa, viene a mi mente que sea una comida fácil, saludable, rendidora y que además se prepare con un presupuesto muy accesible. Así que hoy les voy a compartir una de mis recetas favoritas para su menú de todos los días. Por los ingredientes no se preocupen, aquí abajo en la caja de información se los voy a dejar y también algunas indicaciones a lo largo del video. Y si quieren recetas similares a esta para su menú de toda la semana, aquí arriba en el círculo con la letra I, les voy a compartir también opciones así como tres más al final de este video. Así que ahora quédense porque vámonos a cocinar. Iniciamos el procedimiento de esta receta colocando en dos litros de agua una pechuga de pollo sin piel y con hueso. Vamos a añadir los sabores. Un poco de laurel, orégano, dientes de ajo, sal marina y un poco de pimienta. Vamos a esperar que esto rompa el hervor. Mientras tanto, en una olla amplia, de preferencia antiadherente, vamos a tatemar o asar algunos vegetales. Cinco piezas de tomates bien maduros, media cebolla cortada también en cubos y añadimos dos dientes de ajo. Vamos a mover un poco los vegetales. La flama la tengo en alto y ahora vamos a trabajar con los chiles secos. Aquí tengo un chile pasilla, ya lo lavé, quitamos la parte del perúnculo y también las semillitas. Este es otro chile seco mexicano, se llama guajillo. Nuevamente vamos a quitar las semillas. Y lo que vamos a hacer con estos chiles, que van a aportar mucho sabor a la preparación, es primero asarlos en una sartén o en un comal con flama media por unos dos minutos, porque no queremos que los chiles amarguen. Ahora vamos a colocar una taza de arroz, que lavé previamente, al chorro del agua y vamos a dejar cocer el pollo junto con el arroz por 25 minutos, tapado a flama media. Regresamos a ver los vegetales, que ya se empiezan a asar o a tatemar. La flama la tengo en media y vamos a dejar por tres minutos más. Los chiles ya están ligeramente asados. Voy a agregar en este momento 120 mililitros de agua o media taza. Vamos a dejar medio minuto y como la sartén está caliente, vamos a dejar que los chiles se hidraten y dejamos reposar por unos ocho minutos. Aquí se van a terminar de hidratar y de ablandar. Trabajamos ahora con los vegetales. Aquí tengo zanahoria, calabaza y chayote. Tal vez en tu país la conozcas como sidra chilena, whisky, tayota, papa pobre o caigua. Vamos a retirar la piel porque es un poco fibrosa y ya que tenemos estabilidad, vamos a cortar piezas de tamaño bocado. En este caso elige las verduras que tengas en casa, aquellas que se estén quedando rezagadas en el refrigerador o las que tengas en tu país. Lo importante es añadir muchas verduras. Voy a agregar una más. Tenemos chauchas, ejotes o habichuelas. Alineamos, quitamos estas partes de las orillitas y también las vamos a cortar en piezas tamaño bocado. Es importante preparar todos los ingredientes, hacer este mise en place, antes de irnos a la estufa para tener un poco más de orden a la hora de cocinar. Regresamos a la estufa y aquí tengo una olla bastante amplia con capacidad para 4 litros y voy a poner un litro de agua y todas las verduras. Vamos a revolver un poco y dejamos cocer a flama alta hasta que empiece a hervir. Mientras tanto vamos a colocar todos los vegetales, cebolla, ajo y tomates en la licuadora y también los chiles que estuvieron reposando por unos minutos con toda y esa agua. Agregamos 100 mililitros más y ahora nos vamos a licuar. Aquí hay una concentración de sabor increíble. A velocidad alta, por un minuto o un minuto y medio, hasta que todo esté muy bien integrado. Ahora revisamos el pollo, mira qué tal, perfectamente cocido. Lo reservamos para que se enfríe un poco. Vamos a colocar toda la mezcla llena de sabor sobre el caldo que se está formando con las verduras. Voy a utilizar un colador o tamiz porque no quiero una salsa rústica. Quiero que esto tenga una consistencia muy delicada. Y vamos a eliminar esta cascarita, tanto de los vegetales como de los chiles. ¿Te has dado cuenta de algo en esta receta? No hemos utilizado para nada aceite, ni una sola gota. Estamos haciendo una comida muy sustanciosa y también saludable. Ahora vamos a agregar el arroz, que después de 25 minutos de estarse cociendo con el pollo, ya está perfectamente listo. Sacamos estas hojitas que nos sirvieron para aromatizar este caldo y vamos a colocar toda esta mezcla en la olla del caldo con las verduras. Si se va un poco de ajo o hierbas aromáticas, no importa. ¿Ya viste qué cantidad de comida tenemos acá? Esta preparación nos va a alcanzar para 6 u 8 porciones. Vamos a agregar un poco de sal. La flama la sigo teniendo en alto. Y ahora vamos a esperar que todas estas verduras, el arroz y el caldo se hagan muy buenos amigos, para que tengan un excelente sabor. Vamos a dejar cocinar por 8 minutos. Mientras tanto, vamos a deshebrar o desmechar el pollo. ¿Te está gustando este video? Me encantaría que me regales un like y también que lo compartas. Recuerda que puedes suscribirte completamente gratis a este canal de Recetas Saludables. Y recuerda activar la campana para recibir los avisos. Yo serví este caldo con una porción del pollo desmenuzado. Le agregué queso fresco, en México le llamamos panela. Un cuarto de pieza de aguacate, una grasa saludable y también para darle frescura, un poco de limón y también de perejil. Económica y rendidora. Muchísimas gracias por haber estado en Cocina de Adi.